Ahora sí comenzamos, les recuerdo que es muy importante que se unan a nuestra comunidad de Infraganti Así que aquí aparecen las redes sociales, nos pueden ver como Infraganti45 en Facebook En YouTube nos encuentran en el canal de Oscar Cadena, El Infraganti Y también me pueden seguir en Twitter y en mis redes sociales que aparecen aquí en pantalla Compártenos tus dudas, sugerencias, proyectos, denuncias Y ahora vamos a comenzar con la información Y es que Quintana Roo fue uno de los destinos más afectados a nivel mundial el año pasado A consecuencia de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 Eso creo que todas y todos lo sabemos muy claro porque lo vivimos en carne propia Pero también fuimos de los primeros en el mundo en transformarse y demostrar Que hasta hoy en día es uno de los lugares más seguros para vacacionar durante una pandemia Incluso con vacunas, incluso con una rápida vacunación Incluso con una rápida y rápidos protocolos de acción de pruebas Y es que justamente a inicios de esta semana el Aeropuerto Internacional de Cancún Rompió récord de operaciones con 567 en un solo día La temporada de este invierno, la temporada decembrina que ya comenzó prácticamente Y que terminará en la primera o segunda semana de enero Va a ser muy exitosa y eso nos da mucho gusto Pero también hay que reforzar los cuidados, los protocolos Y sobre todo tomar todas nuestras previsiones para que sea una temporada pospandemia En la cual todos y todas estamos a la expectativa Por ello nuestras cámaras de encadena estuvieron con American Airlines Que haya celebrado cuatro décadas operando en Cancún Una de las primeras aerolíneas internacionales que le apostó a nuestro destino Cuando todavía éramos islas y dunas de arena Y ahí estuvimos para escuchar el mensaje que enviaron a nuestro destino Durante la celebración del 40 aniversario de operaciones aéreas de American Airlines en Cancún El gobernador agradeció a la compañía la confianza de volar a tres destinos como Cancún, Cozumel Y recientemente a Chetumal como su ruta a Miami Yo les agradezco la confianza en nuestro estado En los tres destinos que ahora tienen el Quintana Roo Porque pues antes hablaba de los destinos de Cancún y Cozumel Pues era algo, pues digamos, normal Entre los muchos vuelos y los números enormes de asientos impactantes a veces Que el Quintana Roo tiene, los principales están en Cancún Pero ahora iniciar también el vuelo de Miami a Chetumal Es también una fortaleza, una muestra por supuesto De esa confianza y de ese trabajo en conjunto y en coordinación Que tenemos Quintana Roo con América Tenemos en el Caribe Mexicano American Airlines Donde tenemos tres destinos muy importantes Ahora tenemos a Cancún, Cozumel Y creo que es el número 28, vuelo 28 de American Airlines de Chetumal a Miami Así es American ha sido una empresa que ha tenido un crecimiento muy similar a Cancún El tener esta conexión tan certera, tan importante Pues ha permitido el número de asientos que se necesitan, que se requieren Para que los visitantes y los turistas vengan a nuestros destinos, estén en ellos Pero ahora vuelan a Cozumel y ahora acaban de iniciar un vuelo a Chetumal Decía el señor director para América Latina Que es su destino 28 en América Latina Y que Chetumal tendrá la oportunidad, Gaby, ahora De tener una conexión a 130 destinos más Con una escala en la ciudad de Miami O sea, subirse en Chetumal y bajarse hasta Tel Aviv Si tú quieres Haciendo una escala en Miami Entonces, bueno, evidentemente es una condición muy importante para la capital del estado Nunca había tenido un vuelo a los Estados Unidos de manera directa Hoy lo tiene, lo tenemos Hay que trabajar en él, en la promoción En el crecimiento que ha tenido Bacalar, Majahual, el mismo Chetumal Y seguir promoviendo, por supuesto, nuestros destinos ya más fuertes Cancún, con sus 15 destinos, como dijo él Y que tendrá 16 ahora hacia los Estados Unidos en América Pero solo Cancún tiene a 47 aeropuertos en Estados Unidos Entonces, eso pues lo hace muy, muy, muy fuerte Y estos 15 destinos de American Airlines Pues son muy importantes para Cancún Para los hoteles de Cancún Para el empleo de Cancún Y para las familias quintanarroenses que hoy viven aquí En el norte del estado Y que seguramente dependen en mucho de esta conectividad aérea Que va de la mano del Caribe Mexicano Y de American Es el primer lugar fuera de los Estados Unidos Es el destino fuera de Norteamérica De Estados Unidos Que más vuelos tiene de American Airlines Es un gran privilegio ese El que American confíe en que los turistas confíen En Cancún, en Quintana Roo Y que tengamos esta oportunidad de crecimiento y fortalecimiento Y seguir, obviamente, con las medidas sanitarias Hay que seguir cuidándonos Hoy se habla de otras variantes De COVID Pero pues nosotros tenemos que seguir cuidándonos Hay que hacer uso del cubrebocas Hay que mantener la distancia Hay que evitar ir a lugares con aglomeración Que sea mejor en espacios abiertos como este Ventilados Que tengan suficiente ventilación Y que la gente pueda entonces mantenerse sana Que es muy importante Y eso solo lo vamos a hacer A través del cuidado de cada uno de nosotros De nuestras familias y de nuestra sociedad Porque además somos ejemplo mundial De reactivación económica Sí, vamos muy bien Hoy hemos alcanzado niveles de 80 puntos De ocupación hotelera Muchos vuelos de avión Y muchas llegadas de cruceros Y pareciera que quedó atrás El tiempo de los cierres De los números terribles De la pérdida de empleo Y ojalá que así siga Y por eso es tan importante cuidarnos Mantenernos fuertes Cuidar al turista Me invito a todas y a todos A cuidar a nuestros turistas A que les vaya bien A que tengan seguridad A que estén tranquilos A que haya justicia también Entre lo que pagan Y la calidad del producto que reciben Y que sean ellos Los mejores aliados que tengamos Para invitar a más personas A venir a visitarnos Así que yo les invito a eso A cuidar a nuestros turistas En un destino tan importante Como es Cancún Y el Caribe Mexicano 40 aniversario ¿De qué viene la línea aérea American Airlines? Estamos sumamente contentos De celebrar estos 40 años El año que entra Cumplen 80 en todo el país Ya 40 aquí en Cancún Estamos hablando de 16 destinos 15 destinos y 16 en unos días más Uno se incrementará Que será Los Ángeles-Cancún En vuelo directo con American Airlines Y la verdad que sumamente contentos En un año todavía En el que estamos en medio de una pandemia Si bien es cierto En semáforo verde Pero todavía en medio de una pandemia En donde la industria más afectada Fue el turismo Hablar de un 25% más De pasajeros Que nos lo confirma American Airlines Y bueno En general En el aeropuerto internacional De Cancún Tenemos yo creo que cerramos noviembre Con un 19% más de pasajeros En comparación con el 2019 Eso habla de que el gigante está de pie Eso habla de que hicimos las cosas De manera correcta Al instalar los protocolos De sana distancia Preponderar la vida y la salud Pues dan este aliciente Para decirle al mundo Que el gigante vive Que Cancún los espera Con los brazos abiertos Que American Airlines Sigue creciendo Que siguen creciendo las rutas Las frecuencias Y que Cancún Tiene las playas más lindas El mejor servicio Y que evidentemente Tiene la mejor conectividad Para venir y disfrutar Durante su intervención El mexicano José Freik Vicepresidente internacional De American Airlines Destacó que la compañía Se siente muy orgullosa De cumplir 40 años De servicio en Cancún Y ahora recientemente Con la nueva conexión Miami-Chetumán American Airlines Conecta actualmente a Cancún Con 16 ciudades de Estados Unidos Mediante 25 vuelos diarios En la semana Y 27 los días sábados En lo que va del año Dijo La compañía transportó a Cancún Alrededor de un millón de pasajeros Un incremento con respecto Del año 2019 El Consejo de Promoción Turística De Quintana Roo Que dirige Darío Flota Ocampo Nos informa Que el Caribe Mexicano Celebró con American Airlines Sus 40 años de operación En Quintana Roo Un gran aliado Que ha transportado Un millón de pasajeros A nuestros destinos En lo que va del año American Airlines Siempre ha sido un gran aliado Del Caribe Mexicano No solo son los 40 años Es también La lealtad mostrada Durante la pandemia En el que nunca dejó de volar Fuera de la línea Que mantuvo abierta Esta conexión con Estados Unidos Hubo días que llegó Con 6 y con 8 pasajeros Y aquí estuvieron Y bueno El compromiso Lo han manifestado Igual en la reapertura De Cozumel El histórico vuelo Primer vuelo internacional Aterrizando en la ciudad De Chetumal Sin duda Va a ser un gran impulso Para el desarrollo Del sur del estado Turístico y comercial Y bueno También está anunciado Ya para Dentro de dos semanas Un nuevo vuelo De Filadelfia A Cozumel De American Airlines Así que Es un gran aliado nuestro Y por eso Celebramos que festejen Sus 40 años Estar visitando Nuestro estado Por otro lado Los atractivos Del Caribe Mexicano Siguen atrayendo A otras líneas aéreas Que se suman A la conectividad Y facilidades De los aeropuertos De Quintana Roo Level La aerolínea Que viene de Barcelona Está Originalmente Anunció un vuelo Para julio y agosto Que es la temporada Vacacional de España Luego lo extendió Un mes más A septiembre Y luego anunciaron Ya que van a estar Toda la temporada De invierno Así que lo vamos A tener semanalmente Todos los lunes Este vuelo a Barcelona Más aerolíneas Siguen apuntando Hacia nosotros En dos semanas más Vamos a recibir A Viva Aerobus Llegando desde Bogotá El 18 Es el vuelo De Filadelfia El 18 De enero Llega a Cozumel Tenemos también Vuelos nuevos Programados De otra aerolínea De Frontier Airlines Que van a llegar A Cancún De Buffalo De Hartford De Connecticut Y de Providence En Rhode Island Así que Sí Hay muchas Hay muchas rutas Nuevas Programadas Por eso esperamos Tener un buen Cierre de año Y una buena Temporada invernal De los primeros Tres meses del año Por favor Soy María José Cadena Y no olviden Seguirnos en nuestras Redes sociales Aquí aparecen Facebook, Youtube, Twitter Hasta Instagram Métanse a nuestra página Por favor De encadena.mx En donde tenemos Claramente la información De noticias infraganti Compártenos tus dudas Sugerencias Denuncias Chau